Cuarta vidas de la dirección de la promotora de playas rescataron a seis turistas este fin de semana. Dos turistas de 59 y 25 años de edad procedentes de la Ciudad de México, quienes fueron sorprendidos por el fuerte holaje que prevalece en las playas de Acapulco. Estos últimos hechos ocurrieron en Playa El Morro, explicó el director de esta dependencia, Alfredo Lacunza de la Cruz. Los dos turistas recibieron los primeros auxilios, no requirieron atención médica mayor. Caleta Caletilla, que son playas que recomendamos en este momento que pueden asistir también. Y obviamente en estas, pues con mucha precaución, la alberca del hotel. En las playas de Acapulco se cuentan con 17 salvavidas por turno y personal extra. En la zona de Playa El Morro, por mantener un oleaje alto, se encuentra la mayor presencia de estos. El alto oleaje continuará en las próximas horas. Con imágenes de Jesús Tirado, para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.